Hablando de salud, la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud señaló que oficialmente no ha instalado en Coahuila ninguna clínica particular para la práctica de abortos, ya que hasta ahora no se ha emitido ningún permiso y no ha entrado tampoco en operación alguna clínica. Expresaron que una vez que se anuncia y está instalada la clínica, se da una supervisión, pero por ahora los servicios no se están brindando. Esto, a decir, por una clínica privada que ya estaba anunciándose y se ha dado a conocer también aquí en Saltillo. Al momento en que un particular decida dar este servicio, debe cubrir primero los permisos que requiere a través de la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Fomento Sanitario y que resulte seguro para las usuarias. Actualmente no se puede hablar, dicen las autoridades, de un aumento en los procedimientos, sino que se trata de un mayor registro y mayor cuidado.